Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor Hoy vamos a continuar hablando de la crítica a la película de terror de 2018 La noche de Halloween El crítico de cine En la crítica anterior terminamos de conocer a todos los personajes Y también vimos que todo el mundo trata a Elory como una puta loca paranoica Total, porque no quiere que la maten Y decir que coño, yo la defiendo Porque coño, ella está intentando que no la mate A pesar de ser una puta loca paranoica Esto va en un padre y un hijo con el coche por la carretera Parece un chiste, pero no lo es Y ya te digo yo que a estos dos no les va a hacer ni puta gracia ¿Importante es esa clase de danza para ti? Sí, lo es ¿Vas que ir juntos al bosque a cazar y a pescar? Los fines de semana los pasaré contigo Me encanta estar contigo Pero ahora bailar es mi rollo Lo que me mola, no sé Papá, cuidado El padre seguro que ha pensado A ver, Billy Elliot ¿Por qué hay un puto loco suelto en la carretera? Si no te llevas una hostia Que te pongo a bailar Lo que ha pasado, vale, es que el autobús de Michael Oh, qué sorpresa, se ha estrellado No me lo esperaba en la víspera de Halloween Y... Os juro que no me he tomado ningún tripi ni nada Bueno, se ha estrellado Y pues están todos locos por ahí Perdidos por la carretera Y al lumbras este, al paleto este No se le ocurre otra mejor idea Otra mejor puta idea Que es salir a investigar Que yo pienso investigar ¿Qué? ¿Cómo te matan? Tengo el día tonto hoy Tengo el día tonto Dentro vídeo Hijo Quédate aquí Voy a asegurarme de que no haya heridos Llama a la policía Vale Papá, ten cuidado, por favor Ten cuidado o no Ten cuidado o no Lo que tiene que tener es un arma Porque si no, no lo cuenta ni de coña, eh Pero ni de coña Entonces, pues como el padre no vuelve, ¿no? Pues el chaval sale a investigar, ¿vale? Este lleva un arma Pero ya te digo yo Que ni con el arma salgo del puto coche Las cosas como son Primero Pasa y bailarín Tiene una mierda de reflejo En los pies que lo flipa, ¿vale? Segundo Claro que se va a quedar ahí Subnormal Si está medio muerto Es que Simplemente que se lo digas Ya es una ofensa Y tercero No huye, no Se mete dentro del autobús Ahí A investigar Es que yo pienso Como el padre No a investigar Que ¿Cómo te matan? Pues menos mal que le ha dicho que lo dispare Imagínate Imagínate que no se lo llegas a decir Tontería La cuestión es que el chaval decide Volver al coche Aunque la verdad es que ya Un poco tarde Un poco tarde Hay que decirlo todo Lo bueno también hay que decirlo El que mete los efectos de sonido Mucho mejor que el que mete los cartelitos Qué crujir de cuello Qué crujir de cuello A todo esto ¿Alguien se esperaba que mataran al niño? O sea Ha tanto guapo O sea Yo no me lo esperaba A mí O sea Mientras no maten a un perro Como si tiran 500 bebés en una piscina Que me da igual Pero no me lo esperaba Mientras tanto En una cafetería de mierda Está el seripo jugando a las maquinitas Parece que tendrás que dedicarte a otra cosa Sí Como por ejemplo Hacer de seripo Porque se está encargando A medio puto pueblo Y él está ahí Rascándose las pelotas El seripo recibe una llamada ¿Vale? Y llega al lugar de los sucesos Departamento del seripo Muy bien Muy bien El de los cartelitos En su línea En su línea El seripo decide investigar ¿Vale? No muy buena idea Pero por lo menos Es su puto trabajo No como los otros Necesito refuerzos Agente herido Repito Agente herido Necesito ayuda Enviar refuerzos inmediatamente A ver A ver Igual son cosas mías Igual son cosas mías Que no soy médico forense ¿Vale? Pero Pero si el tío está tieso en el suelo Y no respira Igual decir que está herido Es un poco optimista ¿No? O un poco De subnormal El seripo El seripo se encuentra Al médico este Que le han metido Un tiro en el pecho Pues ahí Tirado Es muy bajo Descansando Cualquier excusa buena Para no levantarse El suelo ¿Qué ha pasado aquí? Ha escapado ¿Quién? ¿Si ha escapado ¿Quién? Pues nada Ya es Halloween O sea que Vamos a hacer un intermedio Y ya continuamos El día de los muertos Es el día de Halloween Y la policía Va más perdida Que ciento volando Michael Myers Suelto con un montón De chiflados En Haddonfield La noche de Halloween Esto va a ser Un puto circo Pero oye ¿Qué vamos a hacer? ¿Cancelar el Halloween? Pues sí Pues sí A ver Si hubieran cerrado Crystal Lake ¿Vale? No hubiera muerto Tanta gente Pero es que Se iban abriendo Otros putos años O sea ¿Vale? Si hubieran cerrado La playa de tiburón No hubiera muerto nadie Coño Entonces por un Halloween Que canceles No te vas a morir Literalmente Mientras tanto Los periodistas Siguen con su investigación Que digo yo Que muy bien No estarán investigando Si se están metiendo En ese fregado Dos minutos Les quedan Mientras estaba sentada Peinándose Su hermanito De seis años Entró sigilosamente Con un cuchillo De cocina Iba a Balanzarse Sobre ella A la base Del cráneo Dejando Dejando de lado El tío del cartelito Que está retrasado ¿Vale? Concretamente Cinco segundos Retrasado O sea Michael está ahí En un puto árbol Mirando Pero no detrás Escondido Es que está Del puto árbol ¿Vale? Un tío De dos por dos Que es más grande Que el árbol Que parece un puto titán Y nadie lo ve Es que No me jodas Es que no es creíble No es creíble Los periodistas Que van camino De De la muerte Supongo Porque Porque si no Paran de meter la nariz Donde no les llaman Pues Pues digo yo Que es el camino Que llevan Bueno pues Pues de camino ¿Vale? Pues A morir ¿No? Pues pasar en una gasolinera A mear Bueno no 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 A mear no A hacer pipí A hacer pipí ¿Dónde está la toaleta? ¿Cómo? El servicio Está en la parte de atrás Hostia toalete El toalete Soy yo de la gasolinera Que me pregunta alguien Por el toalete Y pide un bote de pepinillos Y se lo estampo En la puta cara Por listillos El toalete Pa' flipar La pijita Entra En el toalete Entra al puto baño ¿Vale? Que no sé cuánta mierda Tiene que haber en ese baño Para poner esa cara ¿Vale? No lo sé Pero que no se me haga La pijolis ¿Vale? Y la limpia ¿Vale? Y la seada Porque ha cogido Una puta servilleta áspera Para limpiarse el coño Una Mientras ella está en el baño El colega Pues está por ahí Mareando la pérdiz ¿Hola? A ver La verdad Es que no sé Que viene Esa cara larga Bueno Esto significa Que Michael Ya está en el baño Acosando a la periodista ¿Habéis visto? Es que es pa' flipar ¿Habéis visto? El golpe Que se ha dado contra el bater Si aún se mataría Solo antes de que lo haga Michael Por suerte Para Michael Supongo Aparece el tonto polla Por allí Vale Vale Esto va por turnos Esto va por turnos Ella lo ha golpeado Ahora le toca a Michael Bueno Bueno Obviamente no lo voy a sacar todo Porque Michael se tira así Como un par de minutos Golpeando la puta jeta Contra la puerta Hasta que la revienta ¿Vale? O sea Hasta que la revienta Y luego pues mata Mata a la periodista Estrangulándola ¿Vale? Obviamente Sobra decir Que el tío Se queda sin cara Quiero decir Quiero decir Si casi no quedaba puerta Pues imagínate cara Y entonces llega El momento esperado El momento esperado Por nosotros ¿Vale? En Haddonfield No creo que esto Les haga ni puta gracia Hay una cosa Que no entiendo ¿Vale? Que es como A la gente De Haddonfield ¿Vale? Después de todo lo sucedido No se les ocurre decir Oh que viene Halloween Vamos a celebrarlo Al pueblo de al lado Aunque sea Porque nunca matan El pueblo de al lado ¿No? Entonces bueno Pues como son tan subnormales Que no lo hacen Y seguramente Saldrán por ahí En Halloween Pues veremos Como se las apañan Veremos como se las apañan Bueno Hasta aquí la crítica De hoy La semana que viene Volvemos Con otra parte De la crítica Con Michael Ejia Con mascarita Y recordar Que para ver buen cine Primero hay que tragar Mucha mierda Tonto Polla Everywhere Everywhere Mejor nos separamos Yo me quiero perder Topicazos A granel No tengo cobertura Ya estamos Otra vez Ya estamos Otra vez La noche Y en la noche Nos vemos Allo